O sea, tú estabas ahí en Plaza España, ahí abajo, ahí echaba una triste... Yo no estuve en Plaza España porque yo vivía en un pueblo muy pequeño y yo era emo en mi pueblo pequeño, en plan Evanesens, así, ¿vale? Pero hubiese sido las de Plaza España. Emo de pueblo. Sí, soy emo de pueblo. ¿Eso tiene drama? Eso no es que tenga drama, es que estás sola. Entonces, o sea, yo soy de un pueblo muy, muy, muy pequeño de Guadalajara que se llama Roble la Casa, que hay unos 15 habitantes. Entonces, de esos habitantes solo había dos niños más y uno tenía como 8 años menos que yo. Entonces, estábamos yo y las cabras. Por lo tanto, las cabras y yo éramos emo, nos montábamos videoclips en plan de, ¿sabes? Bring me to life, así, y ya, y pa'lante. El verdadero emo, en realidad, debería ser el emo de pueblo, que está solo de verdad en el mundo. El emo rural, el emo rural. Yo era emo rural. Tú sí que sentías el existencialismo allí. Oye, hay gente que sigue en el emo, en plan 15 años después. Sí. Si no es de 50 años que son emo. Sí, yo pienso que sí. Creo que sí. Además, hay un montón de grupos. O sea, quiero decir, tú le... Yo le he perdido un poco la pista porque, claro, pues te vas como a otras cosas, pero sigue estando y a lo mejor los 40 otra vez, te digo, a mis 40 a lo mejor se lleva el emo puro de antes. ¿Puede ser? Yo era grunge. Grunge. Es que era el paso guay. Emo era como las fotitos así. Claro. Y el grunge era como molo, grupos, tal, escucho buena música, tal. Sí. Aquí. Sí.